¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos por acá, vean Estamos a la orilla de un río Como pueden observar ustedes Pues miren, les traigo otro nuevo video Para todos ustedes Espero les guste mis amigos Pues vean Ahí está el ganadito Está comiendo Ahí va, vean Mira cómo está por ahí Espero que les guste este video mis amigos Para todos los amantes de la ganadería Espero disfruten este video mis amigos Calidad está más Pero el tarzán Métase para adentro Ahí tiene comida y fue la guayaba Bien mis amigos Pues ahí estamos a la orilla del río Este bonito río Hay que mandar al zapito A traer ¿Cuál? ¿La cocoy? Sí, al aype ¿Una estrella? Vaya para llevar a traer su arpón No, no, no No, no, no Está un poco No, no No, pero ahora estaba diciendo ¿Está bueno ahorita? ¿Con matarraya? ¿Con matarraya? No, este no aguanta Vean mis amigos Vean mis amigos Como está este bonito Para poder venir a echar un buen clavarazo ¿De qué? ¿De qué? No Vean Como está la parte de allá Del otro lado del río también Espero les guste este video mis amigos Este video es para entretenerlos Y Tengo la piedra de la suerte viejo Usted la mía cuando llego ahí Ahí fue la piedra Vaya, uno está allá abajo Venga Y Tengo la piedra de la suerte viejo ¡Vuelta! 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 ¡Métese para allá! Y ahí tenemos al caballito también. Ahí está comiendo. Bien mis amigos, espero que les guste este video. Bien mis amigos, espero que les guste este video. Ah, sí se ponen los pejaritos. Hoy sí están explotando un rico pastel. Y aquí es así como en nuestra tienda. ¡Vuelta! 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 ¿Vuelta a esa altura ahorita? Sí, el que está en el marido. ¿Así ven? Sí. Sí, vamos a dejar que se ponga bonito. Ya mira, cuando mete el ganado después se lo chapea. Viene el retoñado. ¡Ah, madre! ¡La luz! Esto sí se tiró el reto. ¡Esta es que la vida se va a ayudar con algo bueno! Te vean mis amigos, el ganadito no es bravo. Espero que les guste este video mis amigos Entro, entro, entro Entro, entro, entro Espero que les guste este video mis amigos Compartan Este es otro video más para todos ustedes Que nos van a ver Que nosotros si nos pasamos los días con el ganadito Esto es una vez más una aventura en la ganadería Esta es la famosa bombaza Miren mis amigos Esta es la bombaza Miren como está desde ahí Y este es lo que les encanta al ganado Esto pues aporta un buen nutriente para el ganado Esto es algo Esto es aguajoso Esto es aguajoso No tenemos drone pero aquí lo hacemos Para que ustedes vean desde arriba Chucho No tenemos drone pero hacemos de drone Para que miren desde arriba Para que nos miren ¿Sí? Aguero loco 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 Gracias por ver el video.